Algo ha pasado, se ha caído la conexión o algo Menos más que... No, 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 no Ha caído la conexión, tío Resco Bebiste besas. Cállate. Que te calles, lesbiana opresora, tío. ¿Te imaginas? A ver, esto es para abajo. No me interesa. Es que me estoy dejando cosas, tío. Y aquí hay una botella. Eso es para hacer bombas, ¿no? Y así, Babu. ¿Qué? 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 Mira esto. Vamos a montarlo. No parece que quede nada más aquí. Ah, mira, el caballo está bien. Los juzgados son bastantes jodidos. Mira, cierro. Había por aquí... He cogido las llaves de una... De una tienda chiquitita donde no hay nada, tío. Era por aquí, ¿no? Era la tienda... Una tienda chiquitita... En un callejón, algo así, era, ¿no? Se me cambia solo, ¿vale? Hombre, al menos los hemos escuchado. Venga, coge la llave. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, papu. Nada aquí, todo lleno por aquí, todo aquí, quítate. Quítate en el medio. ¿Qué es eso? A ver, a ver. Eh, ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay cuchillos, ¿o qué es? Pues ya estamos aquí. Ya estamos listos. Ya nos podemos ir de aquí. Eh, eh, eh. Mi alcohol, mi droga, tío. La droga de los jóvenes de hoy en día es el alcohol. Vale. Creo que hemos acabado aquí. No, por aquí no es. Es por ahí. Y eso lleva a donde lleva... Ah, ¿a los jugados puede que sea? No, ¿no? Sí, ¿no? No, porque los jugados son estos. Entonces es aquí. ¿Cuándo se ha guardado la partida? La partida, ¿cuándo se ha guardado? ¿Dónde coño es? Ah, vale. ¿Veis por qué esto es por aquí arriba? Esto era... Uy, amigo. Mira, reiniciar el acto hace 46 minutos. Es decir, si yo le doy a reiniciar, sería reiniciar hace 46 minutos. Vale, ahí hay uno, eh. No, 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 no. No, 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 no. Vale, aquí No me jodas que te da la vuelta Ese es fácil porque ese está quieto Matarlo, ¿vale? Entonces, ese es uno Ese Un segundo, cuando no haya una persona Aquí jodiendo Esto va a ser muy fácil Este es muy fácil matarlo Hostia puta O sea, hay que cargarse primero a esa Hay que matar primero a esa Primero hay que matar A esa Y luego A ese Que está de espalda Pero se le puede coger Hija de puta Que susto me ha dado, tío La tina, quiero decir Que me ha dado el susto Porque voy a entrar Y me la encuentro así, pum, de repente Si te quedas quieta Si te giras ahora hacia la derecha No te gires, no te gires, no te gires, no te gires Vale, papu Vale, como ahora está cerca el chasqueador Y que tiene que dar la vuelta El chasqueador va a ir por ahí Si, se para y pega el grito de si Sigue, 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 sigue Yo me voy de aquí Y como me voy de aquí Voy a ponerme todo esto Alcohol Por aquí también Botellita Escopeta, vale Ahí tenemos escopeta Muy, muy rica Si, esta es muy fácil Mira, ahí hay un alcohol lleno Vale, ahí está Obviamente Obviamente te lo puedes pasar Sin matar a todos A mi lo que más me jode Es lo de los actos, tío Me lo he pasado en dificultad realista Que Empecé No Nunca te metiste en problemas Cuando vivías en bosco Claro que tuve problemas Pero Nunca acabé en el cazón Que no son No hay nada Y grave Soldados de la pedra Mira esa pared Lo sé que tuve problemas Dios Las balas no escasearían Quizá lo merecieses 86, 07, 22 86, 07, 22 86, 07, 22 86, 07, 22 22 Y la nota cae, vale La nota cae Nada aquí Es que no me interesa Nada que no sea Munición Y poco más Solo me interesa la munición Solo me interesa la munición Y es que me voy a joder Porque el acto es hacer Abajo, ¿no? Maldición Un segundo, un segundo Avertencia Si sales de la partida O cuando te encuentras En un sitio simple y grosa Se considerarás muerto Y perderás el progreso de partida Ojo Ahí no ¿Vale? Tengo que ver una cosa ¿Vale? El revólver hay tres ¡Vadona! 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 Explosivo Ladrillo Vale Déjame cogerla Munición De revólver ¡Vadona! 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 Esto es una bomba de humo Y esto es una mina trampa Una explosiva Me voy a tener que fabricar esto Bueno, ya tarde Hay uno Lo puedo coger por la espalda, ¿verdad? 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 ¡Qué hijo de puta, tío! ¿Nuestra gasolina? Justo cuando le voy a disparar Justo cuando le voy a disparar Se mueve hacia adelante, tío ¡Qué cabrón! Aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver si no me he dejado nada Eso es un ladrillo, ¿verdad? Yo soy del equipo ladrillo Yo soy del equipo ladrillo El acto cuando ponía termina, tío Si tengo que repetir el acto Lo voy a repetir Eso que lo tengáis seguro Eso que lo tengáis claro He quedado a las seis y media De hoy Quedan treinta minutos Una hora, ¿eh? Muy bien hecho Gracias Vale Ya podemos tachar los juzgados A por la cúpula Podríamos buscar suministros Antes de continuar Es que no sé, vida Al menos esto está tranquilo Es raro no oír camiones En una cuarentena Ni disparos Ni explosiones Mi hermana siempre es evitada Pues sería por eso Cada vez estaba más para la marca Hemos entrado aquí Hemos entrado por ahí Entonces Tendríamos No sé por dónde ir La verdad Nunca nos quedábamos en ningún sitio Pero no es como Está bien llamar a algún sitio Sí Oye Ese edificio tiene algo arriba Que parece una rueda Me gustaría que hubiera algo para guardar Una hora, un minuto Una hora, un minuto Es Son dos Uno ahí Y otro ahí Tendríamos ¡Suscríbete al canal! 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 tienes que ir en realidad suena bastante bien en serio? en serio le echamos a sonar a la puerta y se tiene que acabar el acto en verdad no no son largos solo que y esto me costó la misma vida la primera vez que lo hice la ciudad es grande acabamos de empezar ya, lo sé que ya los habríamos visto vamos allá podría poner el el código lo escribiendo no tengo tiempo ese error vale es 5 tiene que estar no joder al final vamos a tener que repetir el capítulo otro día porque no creo que me pase esto en 10 minutos no me lo puedo pasar a eso le va a caer un costo que lo van a hacer que lo van a hacer ¿quieres matarlo? joder que te van a ver va ¡Suscríbete! 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 Vamos, salgamos por aquí Ah, sí, el código lo escribe ella Sí No quiero que pienses mal de tanto Eli, si te hubiera atados a los asesinos de mi hermana Mierda Vale Ojo que ahora se viene el momento de cambio de acto o de capítulo Mierda Un segundo, eh Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí El caballo está mal mucho por culo, el caballo le da un golpe en la cabeza y nada la secuencia es horrible si os estoy quitando cosas de del juego pero joder en 10 minutos me tengo que ir en 10 minutos me tengo que ir a ver va bien de tiempo ahora cogemos el cuchillo bueno el toso de cristal voy a encender la luz voy a encender la luz porque no se ve una mierda ahora joder no debisteis venir vamos a jugar con el cuadrado una hora 17 chaval el acto no termina aquí me cago en la puta si ahora algo en la mochila encuentra una nota tal y cual está descacarillando vale vale Ya está, ¿no? Es que no puedo guardar la partida. Está ahí, ¿vale? ¿Quién es el hijo de puta? 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 ¿Estás bien? ¿Reconoces alguno de estos pies? No. No. Un segundo, ¿vale? Vale. Nos podemos ir, sí, si queremos. Por aquí no vamos a ir bien. Claro, porque le ve. No me jodas que se ha ido a por la otra. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Dos? ¿Tres? Son tres. No. 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 Ahora, ahora, ahora Vale, ah, vale Esto no lo habían mirado Pero, a ver Como no es, como es modo muerte permanente No sé si Alcohol, vale Mira por aquí Me tenía que haber ido allí Tengo ya irse, hijo de Mala madre Se tienen que ir para abajo Vale, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos de aquí Aquí, vale No, esto no me interesa mucho Aquí no se voy, ¿verdad? Aquí Joder Con el acto, tío Venga Venga, adentro Venga Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Porque Sí Por aquí ¿Por aquí? Sí, por aquí Y por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, sí Hay que llegar a la calle Sí, sí, sí Estoy totalmente de acuerdo contigo Vale Vale, dime Que se ha terminado El acto Lo llevo a suavir Y me pongo con el speed Bien ¿Ha terminado el acto, tío? ¡No! ¿Pero esto qué es? Esos son los lobos, muy armados Pues sí, ¿creías que iba a haber tantísimos? Tommy dijo que era posible ¿Cambia eso algo para ti? No No Quizás quede algo en estos edificios Siempre queda algo que lasca Cuchillas Dime que haría algo de cuchillas De tijeras Pero no tijeras entre ellas, sino Tijeras de verdad, ¿eh? Arriba no hay nada que merezca Apenas, creo Nada, aquí Aquí Aquí, va Nada, nada Nada Es que no sé de dónde sale, ¿vale? Vale Vale, perra Oh, cuchillas Está todo al máximo Lo único que me puede interesar Es que haya balas Por aquí Nada aquí Vale, nada No me interesa Vale Vamos para abajo ¿Se puede salir por aquí? Sí, mira, papi El acto, madre mía El acto es enorme El acto Sí, sí que dura Estela No me creo que me acasen Tal cual No son como nosotros Si hubiéramos sido refugiados Y si hubiéramos No se han tenido información Les trae todo sin cuidado Por ahí Por lo azul Esto yo no sabía que esto Iba a ser tan difícil Porque el acto Madre mía El acto una hora Esto es para Para empezar Por la tarde Esto es para empezar Por la tarde ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Me cago en la puta Venga, te mueres aquí un poquito Ahí hay uno Solitario Que lo podemos intentar matar Porque es soltar Ahora ya no le veo Y los otros dos que van También por ahí Bueno chicos Creo que lo vamos a tener que ir dejando Y aunque vayamos a tener que repetir el acto Y los otros que van a tener que repetir el acto Pero no hace falta Los juegos se guardan automáticamente aquí Bueno, se guardaba automáticamente aquí Uno con tres O sea, no Si no me dan la tienda Pero ahí Hay lobos Bueno, o lobos Enemigos Llamarlo X Llamarlo Y Creo que era por ahí Ah, y en esa tienda Hay enemigos Mira, ahí Ahí hay un enemigo O dos ¿Qué? 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 Chascador, yo sé que había chascadores Sí que hay dos Tiene hasta allí arriba Y medio, chaval Menos malo, menos malo que era y medio Baja silencio, eso es Eso es Están todos ahí, ¿no? Solo hay que ir hasta la parte de arriba Solo que ir a la parte de arriba ¿Cuántos? ¡Baja! Vale. Joder con el acto de los cojones. Venga, sube, sube la mano arriba, sube, sube la mano. Pero cuánto dura el acto, tío, me cago en todo. Cuánto dura el acto. O sea, yo creo que el acto va a ser cuando se termine la emisora. No sé. No sé cómo habría hecho esto, Sinti. Mírate. ¡Mierda! ¿Qué coño es eso? Había una trampa. ¿Una qué? ¿Qué? Trampas explosivas. Eh, amigo. Esa se sigue moviendo, ojo. Una hora cuarenta y uno O sea, el acto va a ser Llegar hasta el emisor de radio Y lo vamos a tener Bueno, lo vamos a tener que Volver a ver todo Porque yo me tengo que Ya, es que yo Yo pensaba que esto iba a ser menos Lo llevo a salir y me pongo a jugar al Spiderman No puedo coger nada Estos por aquí Salta, sube Ahora llega el momento Vómito Mentira Eres una mentirosa Os dejo la secuencia Así lo vamos a tener que repetir Vale, venga Sigamos por aquí Pim, 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 pim Hostia, ojo Pasaría por ahí Para Una trampa Mierda Bien visto Hay muchísimas Serán para los infectados Aún así Un mal paso Sí Vamos Yo quiero el ladrillo Que había antes Por ahí Por aquí había un ladrillo Que nos puede venir bien Truco de Joel Ojo Todo son referencias Al primero ¿Puedo salir por aquí? Esta zona está plagada De trampas Mejor no atajar por aquí Con todo esto El vaso me dio No Hostia puta Madre 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 de la mujer hermosa Ahora Ahora necesito Alcohol Y mierdas A tomar por culo 3 tiempos de supervivencia 3 horas y 46 pues nada otro diablo intentamos ¿vale? hostia tío bueno por lo menos no tengo que subir no tengo que bajarme los los dos directos que he hecho en Twitch muchas gracias y nos vemos en otro vídeo muy prontito muy 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 pronto y un mensaje de no sé qué voy a clicar pero es para comprar planes de followers en fin muchas gracias y nos vemos en otro vídeo adiós